Oye, te queda perfecta la blusa. Es como si fuera de tu talla. Déjame ver cómo te queda el frente. Oye, se te ve espectacular. Sí, gracias. Se quedó perfecta. Oye, pero te quiero comentar algo. Ya tenemos tantos años siendo amigas y nunca te he visto con un novio. ¿Tienes novio? No, no tengo. Pero, ¿por qué? Si tú eres muy bonita. Es que, no sé, ningún chico como que me llama mucho la atención o no me ha convencido. Tú tienes novio, me imagino. Te voy a decir un secreto, pero prométeme que no le vas a decir a nadie. A nadie, ¿tú sabes qué? Estabas en confianza. Es que a mí no me gustan los chicos. ¿Cómo? A mí me gustas tú. Bueno, me voy antes de que llegue tu mamá. Sí. Pero quiero preguntarte si te gustó. La verdad, nunca había sentido algo así. No te arrepientes. No. Bueno, nos vemos luego ya. Yo te escribo. Sí. Cuídate. Cuídate. Pero, ¿por qué no me dejas abrir los ojos? ¿Qué estás tramando? A ver, queda ahí un ratito cerrado. Tengo una sorpresa para ti. Bueno. No los abras. Ok, ya. Puedes abrirlos. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí, mi amor. Ay, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Oye, me haces demasiado feliz. Y te prometo que vamos a ser muy, muy felices. Quiero estar contigo siempre. Y yo también. Vamos. Bueno, hasta acá te dejo. ¿Cómo que hasta acá me dejas? ¿Y no vas a almorzar? No, no tengo que salir a jugar con los muchachos. Solamente no te olvides de pagarme lo que me dejas. Toda esta semana no me has pagado. Mi amor, si te voy a transferir, tranquilo. No, 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 no. Mejor me pagas ahorita y luego vamos. Adentro, adentro te dejo la transferencia. No sabes qué, mejor transfierme. Me largo y tú me transfieres y allá veo, ¿ok? Ya está bien, sí. Bueno, bueno. Ya, chao, chao. ¿Me das un beso? No, no, no. Ya, ya, después vengo. Después vengo, ya, ¿ok? Ay, qué estrés. Ay, voy a hacer el almuerzo. ¡Vale! ¡Vale, mija, estás en el cuarto! Ay, en serio. Nunca pensé que iba a poder decirte todo lo que sentía por ti. Yo tampoco me imaginaba estar así contigo. Y te quiero preguntar, ¿tú eres realmente feliz? Bueno, sí. No entiendo. ¿No eres feliz conmigo? Sí, sí. Contigo sí soy feliz, pero tengo muchos problemas en la casa. Ese hombre ya no lo soporto. A mi mamá la trata súper mal, es un vividor. ¿En serio? ¿Por qué nunca me habías hablado de eso? Porque ya ahorita se me está saliendo de control ya. Esta situación, te lo juro, es insoportable seguir viviendo aquí. Pero bueno, bueno, escúchame. Ya no hablemos de cosas feas. Mejor hablemos de nosotras, ¿ya? Bueno, está bien. ¡Valeria, ¿qué es esto? ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Valeria! Ay, cámbiate, cámbiate. Tengo que hablar con mi mamá. Sí, sí. ¡Eva, mi plata! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasa? Mi hija. La encontré con una chica en la cama. ¿Qué? Yo nunca imaginé que le gustaría a las mujeres. ¿Cómo es imposible? A mí no es la Diana, Eva. ¿Qué está pasando? Mi amor, yo no sé. Esto es culpa tuya, Eva. No le has enseñado bien qué es ser una mujer. ¿Qué? Vas a ver. ¿Quieres que sea el hombre de la casa? Sí, mi amor, sí. Dígame. Déjame enseñarle que es un hombre, ¿verdad? Pero, mi amor, ¿qué vas a hacer? Déjame, en paz, Eva. Mamá, perdóname, mamá, perdóname. Levántate, Valeria. Vas a saber que es un hombre de verdad. Te voy a quitar esas ideas tontas de que te gustan las mujeres. Déjame contar tu madre. Entra al cuarto. Pero, mamá. Hazle caso, entra. Entra al cuarto. Mamá. ¿Pero qué me vas a hacer, mamá? Entra al cuarto. Mamá. No, 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 ¿qué estás diciendo? ¡No! ¡No! Valeria. Por favor, ándate. Escúchame, escúchame. ¿Por qué no te he visto todo este mes? ¿Qué pasó contigo? No sabes lo que me han hecho. Me han pasado cosas horribles. No me digas que... El novio de mi mamá ha gustado de mí. ¿Te tocó? Muchas veces. No me digas. No me digas que hay algo importante que quiero decirte. Dime. Estoy embarazada. ¿Qué? Valeria, ¿tú? ¿Tú piensas tener ese hijo? Sí, quiero tenerlo. El bebé no tiene la culpa de nada y quiero preguntarte si quieres formar una familia conmigo. Mi amor, es en serio. Pero, pero por supuesto. Vámonos. Espérame. Primero tengo que hacer algo importante. Sí, yo te espero aquí. Ya voy. Ten cuidado, por favor. Mamá. ¿Qué pasa? Te tengo que decir algo. ¿Qué me vas a decir? Por todo lo que me ha hecho tu marido, he quedado embarazada. ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Mira, tú provocaste esto. Tú misma. Eso te pasa por andar de brinquilla con mujeres. Tú sabes que yo no quería. Mira, así aprendiste a ser mujer. Porque ahora que estás embarazada, espero que comiences a ser responsable y comiences a actuar como una verdadera mujer. ¿Y entonces me vas a apoyar con el bebé? ¿Qué va a pasar? Yo no te voy a apoyar nada. Tú tienes la culpa de que mi marido te haya preñado. Ese hijo es tuyo. Pero mamá, ¿me vas a dejar sola? Verás cómo hace. Aprende a ser mujercita, ya te lo dije. Es increíble que lo prefieras a él antes que a mí. Es hora de que tomes una decisión, mamá. O es él o somos nosotros. Yo me quedo con mi marido. Verás, ¿cómo haces tú con eso? Es increíble que lo prefieras a él antes que a tu propia hija. Los hijos crecen y se van. Yo me puedo quedar sola, por eso me quedo con él. Pero fíjate, ella teniendo la culpa de todo lo que hizo, queriendo que veniera a chantearte a un hijo, que creía que iba a dañar nuestra relación. Por mi lado, que veas cómo hace. Porque yo preferí estar contigo. Así me gusta. Mi mamá ya decidió. Y yo también. He decidido ser feliz. Valeria, mi amor. Vámonos. Entonces, mi amor, te prometo que vamos a ser muy felices y voy a cuidar de ambos. Yo sé, amor. ¡Sí! ¡Mamá! Gracias.